Día y medio el consejo de ministros esperando al presidente en Paipa. No hay derecho. Que interesante hubiera sido que por respeto a ellos ellas mismas y a la dignidad del cuerpo colegiado que representan, hubieran dejado en la mesa inatendida de Paipa su renuncia. Le habrían prestado un servicio aleccionador a la seriedad de la gestión administrativa del país. Pero, claro, nunca lo habrían hecho. Habría requerido una dosis del arrojo y de respeto a sí mismos del que carecen. Juan Camilo Restrepo a través de su cuenta de X.